Música En la clínica Astetic Nose somos especialistas en mioplastia, técnica de vanguardia que sirve para conseguir el rostro que siempre has deseado. Sin cirugía, sin dolor, sin anestesia, sin posoperatorio, podemos conseguir la desaparición del 60 al 70% de sus arrugas. La bioplastia es una técnica médica no quirúrgica que nos permite poder tratar distintos lugares, pómulos, rictus, óvalo, mentón y labios. Música En Astetic Nose ofrecemos una visita informativa gratuita donde analizaremos tu rostro. Tras estudiar las fotos previas, diseñamos con retoque fotográfico tus deseos de cambio, con su presupuesto correspondiente. Música En la clínica Astetic Nose encontrarás tratamientos altamente especializados. La rinomodelación con sustancias de relleno podemos modificar ángulos, caballetes de la nariz aguileña, punta caída o una nariz que ha quedado mal luego de cirugía. Música Flacidez de cuello, tratada con sustancias de relleno y ayudas para fabricar colágeno. Música Relleno de labios, reparación ideal para el tratamiento del código de barras, aumento de volumen o perfilado con sustancias de relleno. Música Dentro de los tratamientos innovadores, con tus plaquetas extraemos el plasma rico en plaquetas que lo inyectaremos en lugares donde queremos mejorar la piel y por supuesto sin rechazo. En Astetic Nose aplicamos las últimas innovaciones al servicio de la ilusión del paciente. Música